¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición central de TVU Noticias, hoy sábado 20 de enero. Iniciemos, por supuesto, con nuestros titulares. Artes de Pesca para la comuna de Covquecura, Ñuble, trabajo de las comunidades y sindicato de pescadores artesanales para apoyar el trabajo en Altamar, una zona azotada por eventos meteorológicos. El Hospital Las Higueras en Talcahuano es el primero en realizar una intervención llamada enucleación endoscópica de la próstata, lo que permite mejorar de manera fundamental esta operación. Este viernes cerró la Escuela de Verano 2024 de la Universidad de Concepción. Estuvo en el foro de la Universidad de Concepción como escenario de cierre. Y, bueno, durante esta jornada vamos a ver el sensible fallecimiento del ex senador de la democracia cristiana, Mariano Ruiz Esquide, senador que fallece a los 93 años de edad, nació en Talcahuano en 1930, destacado político chileno, regionalista, por supuesto, y, bueno, considerado también histórico por su labor en la oposición a la dictadura cívico-militar en Chile. Es parte también de la carta, de la histórica carta de la declaración de los 13 políticos chilenos que se opusieron a la dictadura y mediante una misiva lo hicieron realidad. Él fue gran parte de la historia de nuestra región, también, por supuesto, la circunscripción sur. Y, bueno, durante los años de los 1965 y 1973, tuvo gran participación en la política chilena. De esta manera, el ex senador, también hacemos llegar, por supuesto, nuestras condolencias a los familiares y también al partido de la democracia cristiana. Ahí está, entonces, la declaración y, por supuesto, también parte de lo que habló el presidente de la República, Gabriel Boric. Ahí está, en su cuenta de ex. Muchas gracias. Y dice, a partir de don Mariano Ruiz Esquide, un quijote gigante de la política chilena. Esperemos estemos a la altura de quienes, como él, amaron tanto a nuestra patria, que la defendieron en la noche más oscura y ayudaron a reconstruir su amanecer. Mis respetos a su familia. También, en el portal del diario Concepción, medio de la Universidad de Concepción, establece, muere Mariano Ruiz Esquide, ex senador de C y firmante de la histórica declaración de los 13. Durante la mañana de este sábado, se informó el deceso del ex senador de la República. Y durante esta semana, se realizó la entrega de artes de pesca para pescadores artesanales de Covquecura en Ñuble. Covquecura, lugar predilecto en la provincia de Litata para realizar deportes como el surf, también característico lugar de la pesca artesanal. Sitio donde se deterioran las herramientas de las y los pescadores. Es por ello que la Federación de Pescadores Artesanales del Bío Bío se trasladaron hasta Ñuble para entregar elementos para el trabajo en el mar. Mira, estamos acá en Covquecura, cierto día nos encontramos entregándole materiales de pesca a los pescadores del sindicato de Covquecura, lo cual, esto es un convenio que viene hace 10, 15 años más o menos trabajando en una mesa pública privada con los sindicatos de acá de Covquecura, covquecura, perales, nichada, tocucholos, polihumos. Donde enchecan materiales de pesca, redes, ¿cuánto se llama? Cordeles que ellos necesitan y a la vez van perdiendo con el tiempo, cierto, las condiciones del tiempo, dada que acá no son buenas condiciones para salir y para embarcar sus materiales, hay tiempo que se les pierden en la mar y van a tener que ir cambiando y esta es una forma de que la empresa privada vaya aportando a los trabajadores, cierto, del mar. Se hizo entrega de redes, ropa para buzos, cordeles, plomo, rapalas, un equipo de refrigeración, entre otros elementos. Todo esto con el objetivo de resguardar y fortalecer el carácter productivo de la pesca artesanal de la zona. Cualquier proyecto que se pueda lograr es muy satisfactorio para los socios en este momento en que la economía del país a lo largo de todo Chile está delicada, pues la economía está un poco en crisis y si hay una ayuda de algún tipo de proyecto, bienvenido sea. Porque igual hace falta a nosotros, porque a veces cuando están más malos se las lleven y las pierden. Y aquí ya un tiene para reponer. Pero está mal, o las corrientes están muy fuertes, se realtan las arañas y se van las redes. Y se pierde todo lo que uno haga. A nosotros cuando el mar está malo, el mar se lleva las trencas de redes. Entonces con esto uno las repone. Y puede seguir trabajando uno. Entonces uno va a realizar sus redes y no las encuentra, porque el mar acá es muy malo. Entonces con esto y esto uno ya tiene como poder volver a trabajar. Todos estos elementos se renuevan por deterioro y también por la gran presencia de lodos marinos, rollos de cordeles de 200 metros que ayudarán a continuar el trabajo artesanal. 36 pescadores y pescadoras de Copquecura que recibieron estas artes de pesca para continuar con su trabajo en la mar. Y nos trasladamos nuevamente a la región de Bío Bío para actualizar la información con respecto al incendio forestal en Yumbel. Porque tenemos actualización durante la noche, no avanzó el fuego, sin embargo se sigue trabajando con gran despliegue público-privado en el sector. Bueno, tenemos declaraciones del director regional de la CONAF con respecto a ello. El incendio durante el transfuso de muchos no excrementados superficies actualmente se mantiene en las 35 hectáreas infectadas. Ha existido un trabajo en la noche por parte de brigadas nocturnas de Fonaz, así como también de Fuertal Arauco. En el día de hoy se mantiene el trabajo importante por parte del recurso terrestre de la corporación en el lugar, así como también de Fuertal Arauco y el acompañamiento y el apoyo de bomberos en el suministro de agua para buscar unas cisternas de la corporación, dado que es necesario seguir humectando los sectores en donde hay actividad, particularmente en las cárcavas. Ya mencionamos anteriormente las dificultades de este incendio y producto de la gran cantidad de cárcavas, la condición topográfica, por lo tanto es necesario seguir trabajando en el lugar, se mantiene la condición de alerta roja para dar una de Yumbel y el llamado final a todos los vecinos, a todas las vecinas, a las personas que se van a estar desfasando el día de hoy a la comuna de Yumbel, producto de la fiesta de San Sebastián, a por favor extremar todas las acciones para prevenir, evitar un incendio, no solamente en Yumbel, sino que también en todas las personas. Claro, esa declaración era durante esta jornada, llamando también por supuesto a las personas que visitaron San Sebastián allá en Yumbel. Sigamos avanzando y yo en titulares les informaba acerca de este gran avance, el hospital Las Higueras, y pasamos a ver las imágenes de inmediato de lo que es este nuevo moderno tratamiento para la hiperglasia de próstata, denominado la intervención en nucleación endoscópica de próstata, la que va a permitir de mejor manera, por supuesto, garantizar los tiempos de recuperación de los hombres adultos y también dar con mucha mayor exactitud este tipo de cirugías. Escuchemos los detalles con los especialistas. Estamos muy orgullosos de que el hospital Las Higueras sea el primer centro de la región del Bio Bio en desarrollar esta técnica que se llama enucleación endoscópica de próstata, la que consiste en una cirugía mínimamente invasiva que se hace por vía endoscópica, en la cual se reseca el adenoma de próstata y posteriormente se realiza una morcelación de este y una extracción. Lo que mejora esto es que el paciente disminuye los riesgos de una complicación de una cirugía abierta y con esto el paciente se reintegra mucho más pronto a su vida laboral, disminuye los días de hospitalización, que antes eran siete días producto de una cirugía abierta y hoy en día son uno o dos días. Bueno, la presencia mía fue gracias a la invitación del jefe de Higuera, el doctor Ramiro Varga, debido a que nuestro centro, nuestra unidad, tiene una de las grandes experiencias en cirugía láser de próstata. Nosotros llevamos más de 300 casos desde el 2021 y hoy vinimos a apoyar al doctor en una tecnología de vanguardia que consiste básicamente en hacer una cirugía láser de próstata con muchos beneficios, principalmente una estadía precoz, un menor uso de sonda y un mínimo riesgo de sangrado. Ahí están entonces los detalles y mire, según datos del Ministerio de Salud, la hiperglasia benigna de próstata corresponde a un fenómeno histológico constituido por el aumento progresivo del tamaño de la próstata y que en mayor o menor grado afecta a todos los hombres después de la cuarta década de vida, siendo el tumor benigno más frecuente en varones sobre los 60 años de edad. Durante esta semana también se dio inicio al proceso de matrículas en toda la educación superior y bueno, la Universidad de Concepción ya tiene la disponibilidad presencial y online para que usted realice esos trámites, bueno, en los tres campus, Concepción, Chillán y Los Ángeles y también a través de nuestro sitio web. Conversamos con la directora de la docencia de la Universidad de Concepción sobre todos los detalles. TVU Noticias, somos Información, contamos historias. Tenemos un número importante de postulaciones efectivas, más de 30.000 para un cupo de 4.878 vacantes para primer año y por supuesto tenemos ya más de 6.000 seleccionados justamente para poder cumplir con estas vacantes. Entonces es un buen número para nuestra universidad y evidentemente a las 0 horas de hoy 17 de enero se inició el proceso de matrícula y culmina la primera etapa este viernes, digamos el sábado 20 y luego ya empieza el periodo de listas de espera, etc. y el proceso final culmina el 26 de enero. Perfecto. Y bueno, todo esto, Drento, lo conversamos durante la jornada, Karolín, con respecto a lo que es este cambio de paradigma. Aumentaron, muy bien lo decía el Seremi, subrogante de educación acá en la región del Bío Bío acerca de este aumento en las postulaciones. ¿Cómo han visto este cambio desde la docencia, directora, en relación a eso? Porque claro, la pandemia nos dejó paralizados en varios ámbitos, pero ya retomando, al parecer se muestran estos resultados, directora. Claro, en la región, tal como lo dijo el Seremi, efectivamente ha habido un aumento de las postulaciones efectivas, lo que manifiesta un interés por nuestros postulantes, futuros estudiantes, por quedarse, mantenerse en nuestra región, ¿verdad? Eso es un muy buen indicador. Sin embargo, también hay que tener presente que efectivamente el aumento de estas postulaciones también está afectado por la mayor cantidad de posibilidades que tienen hoy aquellas personas que rinden la prueba y que tienen 20 posibilidades de postulación en comparación con los dos años anteriores, donde efectivamente eran solo 10. Entonces también allí hay un número que responde también a estas posibilidades que aumentan. Sin embargo, las cifras son muy positivas. Yo concuerdo con el Seremi, es muy bueno para nuestra región y evidentemente para nuestra universidad también sigue siendo un privilegio poder contar con la cantidad de postulantes, con la cantidad de seleccionados para que ingresen a nuestra casa de estudio. Sí, tomando en consideración las propias exigencias de las comunidades educativas, tanto de las universidades como las comunidades estudiantiles, durante años hemos visto que han exigido mayores niveles de flexibilización a nivel financiero, también el nivel de becas también han aumentado y también, por supuesto, en concordancia, la Universidad de Concepción ha mejorado en su planificación estratégica ciertos elementos que hacen a los y las estudiantes de la ancianza media elegir la Universidad de Concepción para la educación superior, ámbitos que han sido destacados y de seguro durante estos días, directora, van a ir dilucidando quizás algunas dudas, las familias, los futuros estudiantes en algunas carreras, por ejemplo, que son nuevas, como comentábamos hace un momento, de teatro con gran éxito. Sí, claro, estamos muy contentos como universidad, como comunidad UDEC, porque tenemos una carrera que se apertura por primera vez, la carrera de teatro, es una carrera que efectivamente tenemos la convicción de que abre un mundo de posibilidades y también visibiliza la importancia que radica el teatro para nosotros como comunidad también y como región, y por lo tanto hemos tenido una excelente recepción por parte de las postulaciones, tenemos una lista de espera enorme, sabemos que no todos van a poder ingresar, pero evidentemente vamos a iniciar esta carrera este año con mucho éxito. TVU Noticias, somos información, contamos historias. TVU Noticias Central La Internet Vibra más rápida de todo Latinoamérica te lleva Lollapalooza Chile 2024. Contrata Mundo y estarás participando por entradas VIP a surfear entre clientes y nuevas contrataciones. Somos la conexión oficial de Lollapalooza Chile 2024. 2024, suerte mundo, tecnología al alcance de todos. Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que protegemos nuestra flora y fauna conservando 500.000 hectáreas de bosque nativo, equivalente a más de la mitad de Puerto Rico. Crecerían más que solo temas, ¿o no? Además, con los árboles que plantamos cada año podríamos llegar hasta la luna. Lo bueno de ser renovables es que desde la naturaleza podemos generar grandes cambios y así crear un mejor futuro para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor. TVU Noticias Central Visitamos el Cacerio Chaimávida para conocer la condición de salud de vecinos y vecinas. Todo esto en una jornada, por supuesto, de intervención de salud municipal. A 20 minutos de Concepción está el Centro Comunitario de Salud Familiar Chaimávida. En este sector viven alrededor de 600 personas. Este es el único establecimiento en la capital de la región del Bío Bío, construido el 2016. Tiene cerca de 30 funcionarios. No solo profesionales, son amigos cercanos. El SECOV de Chaimávida es el único que hay en la comuna de Concepción y que nace como una opción para las personas que viven en sectores rurales de poder acceder a diferentes servicios de salud. Esto se complementa con el servicio de ayudas domiciliarias. Soy enfermera, soy Siamara Matamala y trabajo en el SECOV de Chaimávida. Bueno, yo soy Nicolás Mitre, soy médico del SECOV Chaimávida y llevo trabajando aquí aproximadamente un año y tres meses. Siamara y Nicolás son parte del equipo médico SECOV Chaimávida. Miércoles son los días donde el equipo se traslada a distintos puntos donde hay pacientes que necesitan ser tratados o evaluados, cumpliendo con el objetivo de asegurar una salud digna para el sector rural. Todo parte muy temprano. La primera paciente es del sector Altos del Sol. Se llama Gloria. Debido a sus diagnósticos, su traslado al centro médico familiar es difícil. Miércoles es la primera paciente que ha presentado una dependencia al menos moderada para realizar la actividad de la vida diaria, por eso la vamos a ver. Un paciente que llegó y tiene un control integral más que nada. Ella igual tiene varias patologías, aparte de su obesidad, igual es significativa y tenía un cuadro de neumonía. Evaluar el estado de la respiración y presión son parte de la visita. Gloria conoce al equipo alrededor de nueve años. Sabe que su trabajo es esencial para su salud. Ellos tienen también su movilización, así que no hay problema en ese sentido. Y los chiquillos, que son buenas, de buena voluntad, uno los llama y ellos vienen al tiro. Yo llevo, como dije, nueve años controlándome en ese cefano. Y desde el primer día que llegué, oh, se notó, pero la tensión. Las visitas continúan. Ahora es el turno de Riola. Tiene más de 90 años y es vecina del sector Agua La Gloria. ¿Cómo le ha ido? Me ha ido allá. ¿Sí? ¿Alguna molestia, algún dolor? No. La señora Riola es una paciente dependiente severa. Cómo ha evolucionado y todo. Es evaluación interna no más que nada. A la señora Riola la vamos a ir a ver principalmente para verificar su estado de salud general, para examinarla, para ver sus medicamentos, cómo podemos ayudarla, cómo podemos entregarle, o sea, renovarle la receta. Se hace como ñeque. Eso. Para de un lado, para allá. Vamos a ir a arreglar. Nicolás y el kinesiólogo ayudan a Riola, en este caso con algunos ejercicios para evaluar movimiento y estado sanguíneo. Sandra es su cuidadora y sobrina. A nosotros era súper difícil porque nosotros teníamos que si mi tía se agravaba o tenía alguna descompensación, teníamos que llamar a Concepción. Y en esperar que venga a Concepción, cierta una ambulancia, ya eso es bastante tiempo. Sigue el trayecto. Vemos la última visita del día en el sector Puente 3. Él es José. Actualmente su hija lo apoya y lo cuida. Don José es un paciente crónico y que además tiene un tema importante de movilidad, una dificultad de movilidad importante. Y nosotros lo que vamos a ir a hacer es a verificar cómo ha avanzado su problema de movilidad. Pero con la caída de antes de ayer, dice que la duele, le sonó de nuevo. Antes de ayer le caía y le sonó. ¿No lo escuchaste? Él tuvo caídas que a su vez también había que ver cómo evolucionaba. Mi hermano, para llamarlo, cuando él tenía caída o se enfermaba, tenía que esperar a ellos que llegaran acá para poder llegar al hospital. Porque uno llamaba a ambulancia y no venían. ¿Me da frío a veces? No, no sientes bien ahí. No, ya. Está excelente, el médico, todo el equipo médico. Sí, se han portado muy bien acá con nosotros. ¿No hay retención de agua? ¿Me queda el músculo, no? ¿Por aquí? ¿Ya no queda el área? Una iniciativa que busca dar respuesta a los problemas de acceso a la salud en sectores rurales. Los desafíos están en aumentar la calidad del servicio e, igual de importante, que la salud sea un derecho garantizado. Significa un proyecto innovador en el sentido de contar con un centro comunitario de salud familiar puesto en la zona rural. Y eso yo creo que es un desafío muy importante que está agresivo la comuna de Concepción. Que no necesariamente tienen el mismo acceso que los que vivimos cercanos al centro de las ciudades, en este caso de la ciudad de Concepción. Por eso que me parece que este es un gesto importante. Es súper muy bonita la labor porque aparte de conocer distintas realidades que vamos y son muchos los lugares que recorremos, es poder darle la tranquilidad de tener este servicio y esta necesidad de que requieren. Es gratificante el poder ayudar a las personas a acceder a la salud sin que ellos tengan que movilizarse por sus dificultades en el fondo. Ha habido harta impresión en esto y nosotros, nosotros, yo por lo menos yo me siento muy apoyado y muy acompañado en ese proceso para poder realizar las atenciones domiciliarias. Ayudar a la gente, la salud es un trabajo que nunca termina. La comunidad rural de Concepción lo agradece. El trabajo sigue, siempre. Ahí está, felicidades a todo el equipo de trabajo, hay gran esfuerzo. Sigamos avanzando porque durante esta semana el gobierno, el Poder Ejecutivo, entregó un programa que articula a Correos de Chile el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y el Ministerio de Desarrollo Social. Todo esto en un mapa de georreferenciación para identificar a personas mayores con dificultades en movilidad, también dificultad cognitiva y también a identificar esta georreferenciación a personas que son cuidadores, cuidadoras a través del Sistema Nacional de Apoyos. Todo esto en un trabajo articulado que va a permitir, entre otras cosas, también dar empleo. Escuchemos a las ministras y la Directora Nacional de Correos de Chile. Llevamos más de dos siglos entregando, uniendo y conectando con las necesidades y expectativas de toda la comunidad. Continuamente, como empresa del Estado, estamos buscando cómo aportar más y mejor para Chile. Un ejemplo es nuestra tradicional campaña de Navidad o nuestro registro de proveedores de oficios, que permite a las personas y pequeñas empresas de oficios estar en el registro de correo a lo largo de todo el país. El 17,6% de la población adulta de nuestro país tiene algún grado de discapacidad y, por ende, requieren del cuidado y el apoyo diario de otras personas en los hogares cuando ésta se traduce en una dependencia moderada o severa. Muchas veces esta labor es invisible, muchas veces no la vemos porque transcurre al interior de los hogares. Ese trabajo cotidiano, constante y bastante pesado, lo realizan miles de personas en Chile y es esencial para generar el bienestar de las personas. Estamos dando un nuevo paso, un nuevo avance en el sistema de cuidado Chile Cuida. Hace un par de meses con el presidente lanzamos las bases del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, donde con la ministra Orellana anunciamos el trabajo que se ha estado realizando, que viene ya desde el inicio de nuestro gobierno. La ministra Sandoval señalaba cómo hoy día podemos desde el gobierno estar concretando anhelos, sueños, propuestas que veníamos muchas de nosotras junto con miles de más de mujeres, principalmente que lo han levantado desde el movimiento feminista, de cómo nos podemos hacer cargo de los cuidados. Y en ese sentido, parte importante de este proceso fue, por ejemplo, los diálogos participativos. Ahí están entonces las declaraciones. Por supuesto, avanza también el Poder Ejecutivo en dar capacidad de empleo a personas que tienen dificultad, bien digo, para trasladarse, para movilizarse y también a personas cuidadores y cuidadoras. Hacemos una pausa y ya volvemos. TVU Noticias Central La Internet vibra más rápida de todo Latinoamérica. Te lleva Lollapalooza Chile 2024. Contrata Mundo y estarás participando por entradas VIP a surfear entre clientes y nuevas contrataciones. Somos la conexión oficial de Lollapalooza Chile 2024. Suerte Mundo. Tecnología al alcance de todos. TVU Noticias Central Vamos con el pronóstico del tiempo acá en la región del Bío Bío para los próximos 13 días. Iniciamos con la provincia de Concepción y recuerda, estamos en una alerta de altas temperaturas para toda nuestra región y, por supuesto, varias regiones del centro sur del país. Mañana domingo, cielos despejados con 23 grados en la máxima. El día lunes, nubosidad parcial durante toda la jornada. El día martes, 22 grados en la máxima, también con nubosidad parcial y fuertes vientos durante la tarde. Vamos a la zona cordillerana. Atención especial porque mañana domingo, cielos despejados para toda la provincia de Bío Bío, pero alerta con 34 grados de temperatura. Peligro con eso. El lunes se mantiene los cielos despejados con 33 grados en la máxima y el martes mismo pronóstico. ¿Qué va a pasar en Lebu? Veamos, son mañana domingo en la zona del Golfo de Arauco, cielos despejados con 19 grados en la máxima. El día lunes, nubosidad parcial durante la mañana y en la tarde, cielos despejados con 18 grados de temperatura. El martes, nubosidad durante toda la jornada. Y ahora veamos lo que fue el cierre de la escuela de verano 12.024 en la Universidad de Concepción, en el foro. Estuvimos desde bien temprano, 7 de la tarde, 7 y media de la tarde, estuvieron todo el equipo desplegado y comenzó a llegar gran cantidad de personas, familias que siguieron desde muy temprano, por supuesto, desde inicio de este mes, lo que fue el asiento de actividades de la escuela de verano 12.024 de la Universidad de Concepción. Y todo esto con ellos, con ellas, Nano Stern y la orquesta sinfónica de la Universidad de Concepción dieron el cierre en un concierto denominado la nueva canción chilena. Pero escuchemos primero lo que fue parte de las declaraciones de los y las protagonistas de esta escuela de verano 12.024. Sí, es importante recordar el origen hacia 1958, una iniciativa del poeta Gonzalo Rojas. Y en esta escuela en particular, Creación, Vida y Escenas, hemos tenido cerca de 140 actividades, tanto en la programación institucional como aquellas que propusieron personas de la comunidad académica, incluida también la escuela de posgrado, la escuela de verano de posgrado y, por cierto, los tres campus. Y en el foro y en las distintas actividades que se han desarrollado en este espacio, también tenemos un registro de aproximadamente 12.000 personas en las distintas actividades. Así es que esperamos hoy día cerrar con un marco también maravilloso de público que nos acompañe. Y Paulina Urrutia se fue muy contenta de poder participar, no le había tocado nunca venir a una escuela de verano a la Universidad de Concepción. Así que la verdad que ella se fue muy contenta de la calidez, del recibimiento, de las distintas conversaciones que sostuvo con muchas personas, entre ellas con el comité de apertura de la carrera de teatro, que parte ahora en marzo, ¿verdad?, en nuestra universidad. Así que la verdad que tuvo un día intenso y se fue muy contenta de esos resultados. No solo el escenario natural, sino también un lugar emblemático de la ciudad, ¿no?, donde no solo se reúne la comunidad universitaria, sino toda la ciudad. Y, según me han contado los colegas de la orquesta de la universidad, este concierto, el cierre de la escuela de verano, todos los años con la orquesta, es para la orquesta un momento también muy importante. En ese sentido, me siento privilegiado de ser parte de este concierto y, como te decía, muy, muy, muy feliz. Yo estoy dichoso, estoy muy contento, estoy muy emocionado. Un poquito nervioso también, ese nervio rico antes de los conciertos memorables, ¿no? Además de todo lo que dice Juan Pablo, que el foro es un lugar emblemático, histórico, ¿no?, en la historia de Chile, no solamente de la ciudad. Además de que este concierto, como dicen nuestros colegas de la orquesta, es marca un hito dentro de la actividad cultural del año y de la orquesta, ¿no? En lo personal, este concierto es la culminación de un proceso muy largo que comenzó hace un año, un poquito más de un año ya, en que soñamos esta música, en que soñamos este homenaje, que estrenamos en septiembre en el teatro y que hemos ya llevado a distintas ciudades y que hoy día se corona, ¿no? Y como que se titula ya, la mayoría de edad, digamos, aquí en este lugar tan emblemático. Ahí están entonces las declaraciones, por supuesto, de nuestras autoridades, de nuestra casa de estudios y también el director de la orquesta sinfrónica, Enano Stern. Con eso terminamos esta edición central de TV Noticias. Gracias por su compañía y les dejamos con, por supuesto, parte de lo que fue esta Escuela de Verano de la Universidad de Concepción 2024. Buenas noches. Recuerdo que mucho estrago de niño dio la alma mía, miseria y alevosía saludan mis pensamientos, entre las aguas y el viento me pierdo en la lejanía. Mi brazo derecho en Buin quedó, señores oyentes, el otro por San Vicente quedó, no sé con qué fin. Mi pecho en Buin quedó, no sé con qué fin. 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 Gracias.